En el norte de Brasil, bandas de delincuentes llevan sembrando el caos desde el 2 de enero. Cerca de 50 municipios del estado de Ceará han sufrido una ola de violencia con todo tipo de acciones criminales, como respuesta al enderecimiento de la ley penitenciaria. El gobierno brasileño reforzó la presencia de la policía en la región, pero el clima de inseguridad no termina. De momento, casi 400 personas han sido detenidas. Agencias bancarias calcinadas y coches carbonizados. Este es el panorama habitual que se vive en el estado de Ceará desde recién estrenado el 2019. El nuevo gobierno de la región tomó posesión el mismo día 1 e inició rápidamente una serie de acciones para combatir el crimen dentro de las cárceles, confiscando móviles, drogas y armas. Además, anunció que dejaría de agrupar a los presos según su banda criminal de pertenencia. La reacción de los bandidos no se hizo esperar. Comandados desde las celdas, los miembros en libertad iniciaron una ola de ataques a edificios públicos y privados, quemando vehículos y explosionando torres de energía eléctrica y viaductos. Los residentes tienen miedo de convertirse en víctimas y muchos han dejado de ir a trabajar. Los pocos que continúan desplazándose lo hacen acompañados de agentes de seguridad dentro de los escasos autobuses disponibles. Los autobuses están llenos, los servicios de taxi son carísimos, perdemos mucho tiempo y así estamos viviendo este terror aquí en Fortaleza. Yo no vi al trabajo por miedo, porque avisaron que no podían garantizar la seguridad en el local. Al verse desbordado, el gobierno regional pidió el apoyo de la Fuerza Nacional, un cuerpo de policía que actúa como refuerzo en toda la Federación Brasileña. Pero pese al envío de 406 agentes, los municipios continúan sufriendo interrupciones en el transporte público, con la falta de recogida de basura y el cierre de comercios básicos. También el turismo en plena temporada alta se ha visto afectado, perdiendo la oportunidad de enfrentar la crisis económica. El Ejecutivo ha puesto en marcha un plan de contención donde destaca la ley de la recompensa, que paga al vecino que denuncie autores de los ataques. Por el momento hay confirmados más de 200 atentados y casi 400 personas detenidas. Esta es la primera crisis que enfrenta Jair Bolsonaro como presidente de Brasil en su lucha por combatir la inseguridad con una tolerancia cero hacia los delincuentes. Paula Muriel, CGTN en Español, Río de Janeiro.